Presentamos espectacular camioneta Dodge Junior año 2013, motor 2400, color azul oscuro, camioneta guagón a gasolina, capacidad para cinco pasajeros con exploradoras de lujo rim de lujo freno de disco delantero direccionales laterales, camioneta en perfecto estado de pintura freno de disco traseros con freno de disco en las cuatro llantas con parrilla original laterales vidrios eléctricos en las cuatro puertas retrovisores eléctricos seguro de vidrios, seguro de puertas cojinería en tela en perfecto estado automática caja dual con aire acondicionado con pantalla y sensor de reversa control de mando en el volante airbag en el volante airbag en el copiloto airbag laterales contiene un total de seis airbags con un kilometraje de treinta y cinco mil cuatrocientos once kilómetros con un kilometraje de treinta y cinco mil cuatrocientos once kilómetros una camioneta en perfecto estado de pintura único dueño muy buena procedencia con un baúl bastante amplio la camioneta se ha convertido en un tono de puertas de la camioneta con un buen bueno, en un poco Camioneta Dodge Journey, año 2013, motor 2400, color azul oscuro, perfecto estado, con exploradoras de lujo, vidrios eléctricos, cojinería en tela. Nos pueden ubicar por las páginas de Facebook, Twitter, Instagram o LX. AIG vehículos ubicados en la calle 7N, número 3-02, zona industrial.